cálido saludo desde la sala de jairo otra realidad desde florencia caquetá emprendimiento lo que a veces se dice la colombia profunda donde por lo regular no llega el estado dos mujeres en la tienda naturista la alegría de vivir desde florencia con el apoyo de la fundación cobeba mujer ese ser superior